Pará, pará, que se viene Alvion, le juega al medio y ir con el primero, le ve que al medio, tiró, con del rebote, gol, 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 de Alvion, el 16, Fernando Arismendi, grandes bordes contra el carril izquierdo, trepo por el niño final, el lateral zurdo, Facundo Cabrera se vistió de puntero contra la izquierda, metiéndose en la línea final, la jugó al medio, para que se deleite Fernando Arismendi, que tiró de derecha, no se dio por vencido el Coco Conde, que en primera incidencia tapó, pero no le dio para más, y en la segunda la manda Alfonso Branco, revienta el arco de la izquierda en 24 minutos del primer tiempo, cae el primero en el charrúa, Alvion, uno, Danubio, cero, el 16, Fernando Arismendi, el grito sagrado, Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel, tanto fue, tanto presionó, tanto se asoció en ataque, que al final, iba a tener la jugada clave, el conjunto de Alvion, pelota filtrada, de Pablo González, poco egoísta, fue el delantero, Telis Vargas, que tiró al medio, que asistió al futbolista Arismendi, que definió de primera, como marca el manual, Esteban Conde sacó una pelota importantísima, pero en el rebote, el futbolista de Alvion, no perdonó, y marca el primero, marca el primero, para darle justicia, a estos primeros 25 minutos, el decano uno, Danubio, cero. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Para Rodri, que se viene Alvion, el remate de pierna izquierda, el rebote, gol de Alvion, gol de Alvion, burruchaga, si habrá sido efectivo el cambio, no nos dejó ni confirmarlo, Enganchó el 17, se metió en territorio enemigo, y remató burruchaga con la suerte, con en la providencial rebote, que terminó ejerciendo en el área mayor, la pelota a un lado, el coco conde al otro, totalmente eficaz el remate de burruchaga, Gana Alvion, amplia la diferencia en el charrua, el decano, Alvion, dos, Danubio, cero, el número 17, Mauro Burruchaga, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Otra vez el conjunto de Alvion sacando provecho de un horror en defensa de Danubio, pero esta vez con final feliz, la perdió Sergio Rodríguez, la dejó corta en el despeje, aprovechó Mauro Burruchaga, que había entrado justamente para eso, para cambiarle la cara al ataque del decano, para darle frescura en los metros finales, transitó con la pelota un par de metros, remató fuerte de zurda, rebotó en el camino, el balón descolocó al coco Esteban Conde, 2 a 0 arriba el conjunto de Gallol, 2 a 0 y más justicia con el trámite del encuentro. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.